Vamos ahora a gozar, a bailar, a disfrutar en casita este éxito Tú te has ido y has pensado que voy a vivir llorando Tú te has ido y has pensado que voy a vivir llorando Y a veces equivocaste que yo vivo muy feliz Y claro, a mi amor lo valoraste Y a veces equivocaste que yo vivo muy feliz Y claro, a mi amor lo valoraste Que viva mi soltería, yo me encuentro aquí bailando Que viva mi soltería, yo me encuentro aquí bailando Con el estilo serrano, yo me estoy vacilando Cantando de la vida, disfrutando Con el estilo serrano, yo me estoy vacilando Cantando de la vida, disfrutando Oye, y esto va para todas las solteritas Viva la soltería Así es Los enamorados en casita Feliz día del amor Para todas las solteritas Y salud, salud Somos estilo serrano Tú te has ido y has pensado que voy a vivir llorando Tú te has ido y has pensado que voy a vivir llorando Y a veces equivocaste que yo vivo muy feliz Y claro, a mi amor lo valoraste Y a veces equivocaste que yo vivo muy feliz Y claro, a mi amor lo valoraste Que viva mi soltería, yo me encuentro aquí bailando Que viva mi soltería, yo me encuentro aquí bailando Con el estilo serrano, yo me estoy vacilando Cantando de la vida, disfrutando Con el estilo serrano, yo me estoy vacilando Cantando de la vida, disfrutando Viva la soltería, solterita, soy muy feliz Vivo cantando y bailando Con alegría para ti Viva la soltería, solterita, soy muy feliz Vivo cantando y bailando Con alegría para ti ¡Y que viva la soltería! ¡Y que viva el amor! ¡Los solteros! ¡Uh, ja, ja! ¡Arriba los solteros! ¡Oye Jesús, mi Dios madre! ¡Que viva la soltería! ¡Arriba los solteros de Cajamarca! ¡Los solteros de Lima! ¡Los solteros de Trujillo! ¡Viva la soltería, solterita, soy muy feliz Vivo cantando y bailando Con alegría para ti ¡Los solteros de Cajamarca! 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 Esa vueltecita Zapateadito 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 mi amor Goza mientras juegas Goza tu soltería Con el tío Serrano Oye ese saxito Oye persicienza Y nos vamos a escutar Gozalo, gozalo Gozalo, gozalo Así mi amor Eso Vengan las palmas En casita Ajá Qué rico Qué sabroso Y acá